En el Día Internacional de las Mujeres, un grupo de activistas políticas denunciaron que la Policía Nacional les impidió salir de sus casas. Al salir de la casa queriendo ejercer nuestro derecho a la libre movilización, pues fuimos impedidas por policías que permanecen en las afueras de casa de Tamara. Nos pidieron nuestros documentos y nos han dicho que no hay autorización para salir. Debido al estado policial instaurado de facto por el régimen Ortega Murillo, las mujeres se dieron impedidas de manifestarse en la vía pública. Algunos grupos realizaron actividades en espacios privados como la Universidad Centroamericana. ¡Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! La Red de Mujeres contra la Violencia denunció que persiste la violencia machista, la injusticia social, la represión y negación de derechos humanos elementales en Nicaragua. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua mostró su preocupación por las restricciones migratorias impuestas a religiosos extranjeros en el país, como la prohibición de ingreso hace unas semanas de dos frailes franciscanos por denunciar violaciones de derechos humanos. La Dirección General de Migración y Extranjería ha citado a cientos de residentes extranjeros y ha limitado o reducido la vigencia de sus identificaciones. En el comunicado, la Arquidiócesis también señaló la represión y censura gubernamental. Nos solidarizamos una vez más con los privados de libertad por causas políticas, con sus familias, con los medios de comunicación, con los periodistas y con todas las personas que se ven afectadas y en algunos casos impedidas de emitir sus opiniones y brindar información objetiva y veraz, expresaron los líderes católicos. Este domingo, el gobierno recibió 200.000 dosis de la vacuna Covishield donadas por el gobierno de India. A diferencia del arribo de las primeras dosis que llegaron al país como donación de Rusia, los medios afines al gobierno reportaron que la ministra de Salud, Marta Reyes, y el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, recibieron el donativo en la pista del Aeropuerto Internacional en Managua. El gobierno ordenó priorizar a pacientes que sufren insuficiencia renal crónica, como los primeros en vacunarse el pasado 2 de marzo. En un grupo posterior seguirán otros enfermos crónicos y después los trabajadores de la salud, según dijeron autoridades del MinSA a medios oficialistas. El MinSA no presenta un plan detallado de vacunación nacional, solo un calendario con las fechas y centros hospitalarios próximos a visitar. En Nicaragua hay 125 reos políticos, registró en su más reciente informe el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. En el último mes fueron capturados 12 ciudadanos, la mayoría fueron liberados en las 24 horas siguientes a su captura y 5 continúan en prisión. Además, 36 de los presos políticos son personas excarceladas políticas que habían sido liberadas bajo la ley de amnistía aprobada por el régimen de Ortega. Sin embargo, fueron recapturadas y se enfrentan a procesos judiciales plagados de violaciones al debido proceso, según denuncian sus familiares y organismos de derechos humanos. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver el reportaje sobre cómo enfrentan las mujeres las crisis en Nicaragua. A propósito del Día Internacional de las Mujeres, les presentamos las historias de una activista política, una trabajadora de la salud, una sobreviviente de intento de femicidio y una artista emprendedora.